2020, el año chino del hater Jugo que te admiraba pero ya no Aquel día te pedí un selfie y me chocaste la mano Desde ese día pensé que sería mi máximo hermano Y olvidaste mi nombre después de cuatro veranos Me gusta tanto lo que haces que te odio Una vez te comenté y me ignoraste en un episodio Tampoco te me subas, lo que haces es un modrio Merezco más que tú estar encima de ese podio Un meme me da la identidad que necesito Y la tranquilidad de que nadie sepa que existo Si insisto en molestar es porque nunca he tocado pelo Si alguna vez mi teta fue en un chaje y dio un abuelo Suelo emocionarme si un insulto ha molestado Hoy lo celebramos, mamá, hazme un colacao Comparto capturas de los que me han bloqueado Porque son las medallas que con sudor me he ganado Fui tu máximo fan hasta ayer Te odio porque eres lo que me gustaría hacer Yo lo haría mejor que tú aunque no ha ganado Mamá, mamá me paga La cuenta premium es por half Soy tu primer dislike, tu comentario destructivo Intento sonar ofensivo, hacerte daño mi objetivo Sueño entre paja y paja que él es lo que escribo Es el único motivo por el que no me suicido Soy un ganador aunque solo sean mis sueños En este ejército de trolls soy el más pequeño Uno de los diez millones que están preguntando Soy el único que odia en lo que sé que esté triunfando Quiero dar miedo pa' dejarte dar pena Critico desde lejos a que bailan la verbena Vuelto arrinconado como un animal herido Soy un villano, mami, porque nunca me han querido Suelo emocionarme si un insulto ha molestado Hoy lo celebramos, mamá, hazme un colacao Comparto capturas de los que me han bloqueado Porque son las medallas que con sudor me he ganado Fui tu máximo fan hasta ayer Te odio porque eres lo que me gustaría ser Yo lo haría mejor que tú aunque no ha ganado Mamá me para La cuenta premium es por half Le doy dislike antes de verlo Ojalá le hagan mi comentario Para formar parte de algo Ojalá que mi comentario te pique Eso me da vida Creo que necesito un abracito ¡Gracias! ¡Gracias!